Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles. De la semana del día, lunes 13 de junio al domingo 19 de junio del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues empecemos con la lectura. Empiezo con las cartas de Doreen Virtue. Para mí esta semana, el miércoles, termina el Festival Leonardo da Vinci en el que participé aquí en México. La verdad, fue bastante decepcionante la organización y estuvo bastante mal hecho. Pero bueno, si se acuerdan, había mencionado a una persona que se había jurado de ser un experto y un doctorado en arte, curaduría y demás. Y la verdad, bastante... Aquí en México decimos chafa el asunto. Pero bueno, así son las cosas. Este... No sé cómo habían sentido. Yo siento que junio está un poquito mejor que mayo. Mayo la verdad lo sentí muy pesado. Bueno, ayer fue un día excepcionalmente ajetreado para mí y para otras amistades también. Estuvo muy raro eso. Pero en general, fuera del día de ayer, creo que está un poquito más light la situación. Me siento un poco más cómodo. Este... La energía. Pero bueno, no sé cómo lo perciban ustedes. Aquí también están las cartas de la sanación con los ángeles. De Tulip Virtue. Y... Me llama también un poquito la atención que de tantos sets de cartas que tengo, al fin y al cabo me quedé con esta combinación. Es con la que más a gusto me siento. La otra era para meterle un poquito más de variedad. Pero bueno, al fin y al cabo, así me acomode mejor. Muy bien, pues empecemos. Igual con los canarios, les iba a comentar. Este... Pues... Todo se dio porque un canario se había quedado solo. Estaba un padre e hijo. Y los dos cantaban. Y falleció uno. Y bueno, se quedó solo. Y de ahí dije, le tengo que conseguir una pareja. Y este... Y le conseguí la pareja. Pues no cantó. Dejó de cantar. Así como que... Bueno, ¿para qué? Y luego conseguí otros... Dos machos. Y bueno, fue una cantadera extraordinaria. Muy bonito. Y de repente, pum, dejaron de cantar. Y dije, bueno, pues tal vez necesiten inspiración. Unas hembras. Este... Al fin y al cabo, el pájaro canta por dos motivos. Uno es para buscar pareja. Y el otro es para... Este... Defender territorio. Entonces, bueno, ya me dijeron, tienes que separar a los machos. Para que empiecen a cantar. Y... Resulta que tengo... O tenía unas... Un buen de jaulas que yo ni me acordaba. Este... Ni siquiera me acuerdo bien de dónde salieron tantas jaulas. Porque nunca he tenido tantos pájaros al mismo tiempo. Pero creo que fueron a través de transportes y... Que me regalaron jaulas y demás. Y bueno, no tuve que hacer un gasto. Y ya hoy hice la separación. Y de hecho ya empezaron a cantar algunos de los canarios. Entonces, bueno, resuelto el tema. Muy bien. Empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Forgiveness. Perdón. No me gusta mucho cuando sale esta carta, la verdad. Este... No me gusta... Ni... Que pase algún suceso para yo perdonarme o perdonar a los demás. O que los demás me perdonen a mí. Este... Es... No sé. Como que cuando ya estás viviendo muy en conciencia. Este... No... No me gusta mucho cuando sale esta carta. Al fin y al cabo. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Estoy en la mejor disposición de soltar viejos resentimientos de tal manera que pueda disfrutar de mi vida. Con eso sí puedo vivir. En ese sentido, sí. De soltar viejos resentimientos para disfrutar de mi vida. En ese sentido, sí estoy de acuerdo con la carta. Ok. Que primero, el puro perdón. Dije, bueno, que... ¿A qué se refiere? Muy bien. Empezamos el día lunes y martes. La carta dice... Eres luz. Eso me agrada. Y justo es el día del arcángel... Este... Uriel. No. Bien. Perdón. Pensé que iba a ser Jofiel. Este es el arcángel Uriel. Y dice... Provienes de la luz. De la fuente. Por lo mismo brilla con tu propia luz. Expándete. No hay límite. Ni espacio ni tiempo. Brilla e ilumina. Ok. No están recordando lo que somos luz. Que provenimos de la luz. El día miércoles y jueves la carta dice... Bondad. No están pidiendo ser buenos. Estamos... Justamente el día del cierre del festival. El arcángel Uriel nuevamente. Y dice... Arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadosa, bondadosa en mi vida. Empezando conmigo misma, conmigo mismo. Y expandiendo mis... Mis acciones hacia los demás. Yo soy buena. Yo soy bueno. Entonces, bueno. Este... Es algo muy repetitivo ese bueno. Uriel en sí es el arcángel de la abundancia. Este... Y es un poquito como... Recordarnos... Tú estás por encima de toda esta situación. ¿No? Este... Igual con esta carta yo sí lo siento. Ya es tiempo de soltar viejos resentimientos. Si es que no lo has hecho. Yo en mi caso yo creo que ya... Este... Está hecho eso. Y nos recuerdan. Eres luz. Y... Sé bondadoso. Sé generoso. Si la gente es tonta o es nociva o es malosa o lo que fuera. Tú deja que sean las cosas. ¿No? No es tu responsabilidad. Sé bondadoso. Sé generoso. Y... Que se te resbale, pues. ¿No? Y el ser bondadoso es... En ese sentido yo lo siento como generoso. Sé generoso de... Este... No lo veas tan cerrado. ¿No? Vamos a ver cómo termina. Viernes, sábado y domingo. Amor incondicional. Pues ahí está. Esa es la redondeada de todo. Y dice... Arcángel Chamuel. Toda la corte celestial te ama. Respétate y... Amate a ti misma, a ti mismo. Al hacer esto reconoces tu divinidad. Comparte ese amor incondicional. ¿Ok? Entonces, bueno. Es un poquito como... El... Reasegurarnos. El de que todo está bien. Tú estás por encima de toda esta situación. Este... Es como estar flotando encima del lodo. No sé si me doy a entender. Pero justamente es porque ya se hizo todo este trabajo de perdonar, de soltar, de reconocer nuestras virtudes, de reconocernos como seres de luz. De reconocer nuestro trabajo, nuestro avance, nuestro crecimiento. Y ser bondadoso, ser amable, ser... Que no cuesta nada, ¿no? Yo lo noto, sí. Yo soy bondadoso con gente, sobre todo gente que está en servicio al cliente, ¿no? Que una mesera, alguien que te atiende. Y eres de una manera... Bondadoso, atento con ellos. O amable. Y de hecho, les haces un halago, ¿no? Que también ahí también soy a veces cuidadoso porque con tanto rollo de acoso sexual, luego ya no sabes cómo lo toman la gente, ¿no? Pero ahorita que todavía seguimos usando de vez en cuando... Bueno, no de vez en cuando, aquí en Cuernavaca todavía usamos mucho cubrebocas. Este... Pues resaltan más los ojos y yo muchas veces cuando la gente, la gente de Jalisco, aquí en México, es gente que tiene... Son tapatíos, tienen unos ojos preciosos. Y este... Y entonces resalto eso, ¿no? Qué bonitos ojos tienes, este... O qué mirada más compasiva, más agradable tienes, etc. Y la gente como que... Este... Se extraña ya de recibir un halago, ¿no? Entonces nada nos cuesta ser amables y ser bondadosos. Y bueno, al fin y al cabo, el amor incondicional... Es... Lo que todos queremos, lo que todos necesitamos y de lo que todos somos en realidad. Entonces, ahí están todas las respuestas en el amor incondicional. Como dice la palabra incondicional, sin condiciones, ¿no? Es parejito, inmediato, abundante, infinito, generoso, bondadoso, amoroso. Muy bien, bueno, pues muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice... Manifestación. Manifestación, ay, miren qué bonito, se va a manifestar algo positivo. Bueno, pues en mi caso ya sé qué va a hacer porque compré algo y me va a llegar supuestamente el miércoles o el jueves, se va a tardar. Pero bueno, no hay que descartar, igual y se va a manifestar algo adicional o muchas cosas, ¿no? Este, recuerda, hay que ser generosos de mente. Y entonces igual el universo será generoso con nosotros. Bueno, pues les mando un abrazo de luz donde quiera que se encuentren. Agradezco a quienes comparten mis videos, los hago con mucho amor, espero que podamos crecer en número. Este, y bueno, da siempre lo mejor de ti, tu mejor versión. Y no puedes hacer más que influenciarte a ti misma, a ti mismo, cambiarte. Y después de eso ya influenciar a los demás, a tu circuito más inmediato. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Namaste. Namaste. Namaste.